El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso ayer, fue vinculado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, esto por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el que dejó 40 personas muertas. El señor Garduño se mantiene en su puesto y se defenderá fuera de la cárcel. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario. Francisco Garduño enfrentará su proceso penal con las ventajas de la libertad, de conservar su trabajo como comisionado del Instituto Nacional de Migración y con la única medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días ante el juez de control, sin la carga de reparar, por ahora, un daño a las víctimas. Contrario a lo que le ocurrió a sus seis subalternos, entre ellos, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González, quienes están en prisión acusados de homicidio y lesiones. Lo señaló el señor secretario de Gobernación en una conferencia pública, de que el Estado o el gobierno garantizará la reparación del daño. ¿De qué fue acusado Francisco Garduño por la Fiscalía General de la República? De haber incumplido sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes. Homicidio contra 40 de ellos, lesiones contra 27, violaciones a sus derechos humanos y un daño a las instalaciones de la estancia provisional de Ciudad Juárez por alrededor de un millón 800 mil pesos. El delito, ejercicio ilícito del servicio público, que no amerita prisión oficiosa, con penas que van de los dos a los siete años de prisión y una multa. Aunque Francisco Garduño se reservó su derecho a declarar y en todo momento se ha mostrado tranquilo, sus abogados sostuvieron su inocencia ante el juez de control, Víctor Mario Hernández, quien denuncian no les aceptó una prueba de suma importancia, el video del día del incendio. Pues evidentemente afectó a la defensa, porque en ese video se ve claramente que hay un error de parte de la empresa de seguridad y lo que sucede ahí en ese video, pues que la persona entregada de seguridad y que tenía el control de llaves, porque aparte se manejó al inicio de todas estas investigaciones que no había llaves, si se había. Y esta persona fue tan rápido en el momento, pues que no tuvo la capacidad y no entendemos, porque aparte esta persona quedó libre, fue declarada como testigo. La persona de las llaves. La persona de las llaves, tanto él como el supervisor fueron declarados en las primeras horas de la investigación y fueron liberados, no sabemos, no podemos interrogarlos, no han dicho nada, por qué razón no abrieron si tenían las llaves. Vinculado al proceso, pero mantiene su cargo y mantiene por lo pronto su libertad. El presidente López Obrador no tocó el tema esta mañana.